We will build it once again La de combo será ya como para poner la puntualización final a esta guía que la traeré en un tiempo Ya os digo que es una campeona que si la sabéis jugar muy bien y leéis bien el juego Tiene un potencial muy grande por mucho que no sea una de las mejores millenaires ahora mismo Y considero que esta guía si queréis jugar a Lemblanc es absolutamente necesaria Porque tiene muchas cosas difíciles de entender Y para comprender la gente lo que vamos a hacer es básicamente ver 6 puntos como siempre Miraremos la pasiva de habilidades, build y first items Es decir los primeros items que nos haremos con la campeona Hechizos de invocadores, kill order, como nos subiremos las habilidades Runas, método de juego, counters y machos ventajosos Es decir contra que somos buenos y contra que no somos tan buenos También haré una puntualización sobre diferencias entre la Lemblanc actual y la Lemblanc antes del rework Porque hay mucha gente que considera que son prácticamente iguales y no es así Quiero que quede bastante claro Primero de todo gente pasiva y habilidades Aparentemente Lemblanc puede ser muy complicado de entender Pero en si entenderla es fácil ¿De acuerdo? No os preocupéis El problema es jugarla a un nivel muy alto Que eso ya es otra historia Pero entenderla así es muy sencillito Empezamos por la pasiva Simplemente cuando nosotros aplicamos una de las habilidades Que luego comentaré Le sale esta marca Tarda 1,5 segundos en llenarse Y fijaros que en el momento que se llena Hay una área que se va abriendo Cuando llega esta área hasta aquí Que son 4 segundos Adiós Se quita la pasiva Y tú dirás Ok me parece perfecto Pero ¿Qué hace la pasiva en sí? Simplemente nosotros le dejamos una habilidad Y cuando se llena En este tiempo antes de que desaparezca La podemos petar Y pega un daño Pega muchísimo daño ¿De acuerdo? El problema de esta ley blanca Es que tenéis que manejar muy bien La pasiva con la E En comparación con la de antes del rework Y otra cosa En el momento en que nosotros aplicamos esta pasiva Fijaros que saldrá un contador ¿De acuerdo? Este contador de aquí nos indica que yo Por mucho que le pegue habilidades No la voy a volver a llenar Hasta que no se le quite Ahora en cuanto a las 4 habilidades Permitidme que empiece por la W Que me será más cómodo Y simplemente la W Está muy sencilla de entender Tenemos una área Que es esta Y dentro del área Tenemos una área de impacto Es decir yo me muevo hasta ese lado Impacto en el área de medio En esta área Perdón que ahora saldrá En esta área de aquí Que es bastante más grande de lo que parece En el momento en que nosotros hacemos esto Podemos hacer varias cosas La primera Obviamente es Teletransportarnos otra vez a esta marca de aquí Durante 4 segundos podemos volver a la marca Fijaros Yo dejo aquí esta marca Y aunque yo flasheo Haga lo que quiera Puedo volver e irme Obviamente la W también sirve para saltar muros Porque si alguien se lo estaba preguntando Y es una de las gracias de LeBlanc ¿De acuerdo? Esto es También tienes que tener en cuenta Que para aplicar la pasiva Lo mejor es la W Porque encima pega en área Y nos permitirá hacer una cosa con la Q Muy chula Que ahora os comentaré En cuanto a la Q Muy sencilla de entender también Simplemente en esta área que veis aquí Nosotros le clicamos Y pega una especie de De hechizo contra enemigo Al que le hemos tarjeteado Simplemente eso Fijaros que si yo le pego la Q A los minions Aquí no hay minions Pero le pegaríamos un 60% del daño total ¿Y por qué pegamos un 60% del daño total? Simplemente porque lo más común Con LeBlanc es meter una W A todos los minions Tirar la Q Que fijaros que se va a desplazar Y limpiar la oleada Muy sencillito La única habilidad que se desplaza Es la Q ¿De acuerdo? Si yo le pego la E Que ahora comentaré Fijaros que Yo tiro esto Marco a todo el mundo Le doy la E a uno Ahora os lo explico Ningún problema Y no desplazo nada Por eso es importante Que hagáis el waveclear con la Q Siguiente habilidad La E Primero de todo Fijaros que el rango de la E Es bastante grande Pero en el momento Que nosotros la tiramos No la podemos desplazar Por mucho que parece Que haga un efecto De que se mueve O algo por el estilo Incluso si yo tiro la W No se va a mover para nada Da ese efecto Pero en sí La línea es en línea recta Fijaros ¿Veis que hace como una curvatura? Pues para nada Va desde aquí Hasta aquí en línea recta Os lo digo porque Hay gente que se piensa Que no sé Que hace un efecto raro O lo que sea Pues para nada Es simplemente un efecto visual ¿Qué hace esto? En el momento que nosotros le damos Primero de todo No nos tenemos que salir De esta área Porque si nos salimos del área No va a hacer el segundo efecto Que es dejarla ir roteado ¿Y qué hace? Simplemente yo la aplico Me espero 1,5 segundos Que está hecha aposta Que dura lo mismo Que la pasiva Para que la aplique directamente Y dejamos al tío quietecito Luego comentaremos la ultimate Y la doble cadena Es algo bastante importante Ya os digo que esto No es una guía de combos La guía de combos ya la traeré Y no voy a comentar nada Referente a combos Simplemente os voy a explicar Lo que hacen las habilidades Como jugarla, etc Temas más complejos Guía de combos Que ya la traeré No os preocupéis Ahí entraremos en temas Muy complicados Siguiente La ultimate Dos cosas La primera es que recrea La habilidad que nosotros queramos ¿Ok? Es decir Que yo puedo tirar la Q Le doy a la ultimate Le doy a la Q Y recreo esa Q Y fijaros que sale esta Le blank falsa Para que el tío se haga La picha a un lío Y no sepa a qué pegarle Eso es lo primero Lo puedo hacer con la W Lo puedo hacer con la E Es decir Le puedo meter este rot Puedo darle otra vez a la ulti Tirarlo otra vez Y meterle otro rot Y el tío se queda 3 segundos stuneado Básicamente Porque aunque no aplique La pasiva dos veces Sí que se queda stuneado dos veces Que eso es lo importante Fijaros ¿Veis? Y eso es mucho tiempo stuneado Y también lo puedo hacer Con la W Y hacer cosas de este estilo Hago así Y luego vuelvo a la ulti Y luego vuelvo a la W Porque puedo volver A cada una de las habilidades Y vosotros os diréis ¿Pero estas habilidades Son iguales? ¿Hacen lo mismo exactamente? No exactamente El tema de la habilidad En sí es la misma Pero pega más Simplemente tiene un daño base Más grande Y escalados más grandes Si tenéis curiosidad Fijaros La Q por ejemplo Ahora mismo pega 125 más 9 Pues esta pega 150 más 11 ¿Ok? Y el otro efecto De la ultimate de Leblanc Que mucha gente no lo sabe Y no lo utiliza Ni es súper bueno Es si le clicamos dos veces A la ultimate Me explico Yo ahora le clicaré A la ultimate Y clicaré en un sitio del mapa Que yo quiera Por ejemplo en top Y va a aparecer una copia De Leblanc Que el enemigo no sabrá Que es una copia Y va a ir caminando Hacia él Y va a tirar alguna habilidad La última que yo haya utilizado Por ejemplo Si utilizo la W Pues en el momento Que yo haga esto La copia va a ir caminando Y le tiraría una W Vosotros diréis Ok pero es una copia Eso no vale para nada Os sorprendería La cantidad de flashes Que tira la gente Al ver a una copia De Leblanc Cuando no es Leblanc ¿Cómo sabe esto? Muy sencillito Le doy a la ultimate En mí Y le doy Donde yo quiera del mapa ¿De acuerdo? Y aparece esta copia Y iría por el campeón enemigo Si lo tiene cerca Lo más común Es tirarla en un sitio Que no sea justo al lado de él Sino que Parezca que tú Le estás gankeando Para que de verdad Tire flashes O tire lo que él quiera tirar Como veis es muy sencillita De entender Pero jugarla a un nivel alto Es extremadamente complicado Y el cooldown De esta habilidad De la ultimate Es bajo Pero el cooldown De la sombra Que por cierto Aún sigue por aquí Haciendo el panoli Porque no ha encontrado a nadie ¿Veis que ahora tiraría La W que he comentado antes? El cooldown De esta sombra Es gigante Es de 160 segundos Ahora mismo Es muy grande Por lo tanto No la tiréis al tuntún Y tirarla cuando Consideréis que es oportuno Y de verdad Os merecerá la pena Tirarla en ese momento Segundo punto de la guía Gente Build y first items Como siempre os he puesto Varias maneras De empezar la partida Una build Y items situacionales Que yo voy a comentar Vamos a empezar Por el principio First items ¿Qué haremos? En el 90 y pico Por ciento de los casos Vamos a coger Simplemente anillo de Doran Dos pociones Y un ward Es lo mejor Sin ninguna duda Sin embargo Hay gente que consideran Que eso no les gusta tanto Y pillan poción de corrupción Y un ward No estaría del todo mal Esta segunda manera De empezar Pero yo sinceramente Prefiero el anillo de Doran De calle Y mi consejo Es que simplemente Lo coges así Ya os digo Que he visto cosas muy raras He visto leblanks Que cogen el sello oscuro Y tres pociones Y un ward Eso ya es Yo no lo cogería Ni de broma Pero bueno Hay todo tipo de jugadores Mi consejo Pillar este Y ya está Que os va a funcionar seguro Siguiente build Primer item de todos Importantísimo Nada de dejar este item En hatch tech De segundo, tercero Ni cuarto Ni nada por el estilo Este tiene que ser El primer item Como comentaré En el punto 5 de la guía Que es el método de juego De Leblank Leblank es una campeona De snowball Y esto lo que hace Es como su burst Tampoco es tan grande Te permite pillar más kills Y tener una capacidad De rematar a gente Que no lo harías Simplemente ramear mejor Y ir snoboleando la partida Es un item fundamental Con ella Y es el más importante Para mi Después tenemos las botas Se pueden hacer de segundo O tercero Normalmente de segundo item Ya sabéis que Todos los campeones Que son así tanques Si no tenéis Pertracción mágica No los vais a bajar En vuestra vida Y aparte Aunque no sea un campeón tanque Todos los campeones Tienen resistencia mágica Por defecto Por lo que no vienen Para nada mal Y es una muy buena opción Hacerte de segundo item Que aparte Te va mucho mejor Para ramear Que las botas normales Que eso es otro punto De Leblanc Que luego comentaremos Siguiente Morelo Muy aconsejable también Te da mana Te da mucho AP Y te da sobre todo CDR Es decir Para spamear más Las habilidades de Leblanc Es muy importante Y para ser mejor Haciendo las yukes Que se llama Moverte más Etcétera Siguiente Bastón del vacío O Rabadon Mi consejo Si veis que Tienen muchos tanques Y que no les hacéis nada Bastón del vacío Si veis que Bueno Que vais muy fedeados Que tenéis mucho damage Etcétera Pues simplemente vais a por Rabadon Y a reventar cabezas Y a acabar de finiquitar la partida Depende un poco de la situación Y por último Se suele hacer un Zhonya Al Zhonya se puede hacer Un poquitín antes Si veis que tienen mucho AD O si vais contra un C O algo por el estilo Contra un Talon Pues no estaría nada mal Después Ítems situacionales Básicamente Estos dos serían Lo más importante Y los tres siguientes Son un poco secundarios El Echo de Luden Hay gente que se lo hace Por el simple hecho De incrementar más Tu burst Y moverte más No es mal ítem A mi no me acaba de gustar Y prefiero la build esta Pero bueno A gustos colores Y mi consejo es que Si no os gusta tanto Zhonya O si simplemente Tiene muchísimo daño mágico Haceros un Banshee En lugar de Zhonya Que os irá mucho mejor Siguiente He visto muchas Leblanks Que juegan con Protobel En lugar que Con el Sable Pistola Mi consejo es que no lo hagáis El Protobel Normalmente se coge para Aparte de incrementar El bursteo Para moverte un poco más Para llegar con las habilidades Para limpiar oleadas Y Leblank no tiene Ningún problema de ese tipo Tiene mucha movilidad Con la W Y la Ultimate con la W Limpia muy fácil Con la WQ Así que nada de Protobel Yo lo dejaría de banda Y los últimos son Relay Que lo he visto alguna vez Pero tampoco lo acabo de ver Y Liandry No estaría mal Para bajar más a los tanques Si tienen demasiados Demasiados tanques De acuerdo Pero mi consejo Es que hagáis esta build Y como mucho Cambiese Zonya Por el Banshee Y por último Si alguien se pregunta ¿Por qué no está aquí La vara de las edades? Porque simplemente Como he comentado antes Leblank es una campeona De Snowball Y la vara de las edades Tarda mucho tiempo En ser efectivo Y por lo tanto Tienes que estar esperando Y perder un tiempo Especialmente valuoso Para ella Tercer punto gente Hechizos de invocador Y skill order Empezamos por los hechizos De invocador La verdad es que Es bastante sencillito Y en el 90 y pico Por ciento de las veces Otra vez Utilizaremos una combinación Que es Flash Con Ignite El Flash es absolutamente Necesario Y el resto Lo podemos variar un poco Pero sobre todo El Ignite ¿De acuerdo? ¿Qué más puede ser viable? Yo el Heal Y Barrier con Leblank Lo dejaría de banda Directamente ¿De acuerdo? Lo que sí que podéis jugar Es un Exhaust Si vais contra algún asesino Que os está Que creéis que os va a reventar La cabeza Como un Talon Por ejemplo Que ya sabéis Que es bastante peligroso Un Zeto Algo por el estilo Algo un Yasuo Algo así Y también Un Teleport Si rameáis en exceso No estaría mal Si sabéis que tenéis capacidad Igualmente de matar Al de la línea O un Cleanse Como mucho también Si veis que tiene Una Lissandra Algo por el estilo Que os puede desear Muy bestia Pero yo Por regla general Se coge simplemente Flash Ignite Y es mi consejo Yo creo que es lo que Mejor os va a funcionar En cuanto al Skill Order Como nos vamos a subir Las habilidades La verdad es que No tiene mucho misterio Quiero hacer una pequeña Puntualización Que no tengáis en cuenta O sea tener en cuenta Que esta Leblank No es la anterior Leblank La de antes del rework En punto 5 hablaré Pero sabéis que antes Se subía la W Luego la Cup Pues no tengáis Nada de eso en cuenta Ahora se maxea la Q Primer punto a la Q Segundo a la W Luego a la E He visto gente Que sube un punto a la Q Otro a la W Y otro a la Q No es aconsejable De acuerdo Las cadenas Las runas que se juegan Las runas que se juegan Las runas que se juegan Son básicamente Las que veis en pantalla En pantalla Aunque voy a hacer Diversas puntualizaciones Que yo considero necesarias Como siempre El electrocut Y la rama principal De dominación Para mi es totalmente necesaria De acuerdo Simplemente cogéis Dominación Electrocut Impacto repentino También Por el tema Que os movéis Con la W La colección De ojos oculares También Es super importante Y aquí hay un poco De duda Yo os aconsejo Que os pilléis Esta runa Sin embargo Hay gente Que se coge La de aquí Por el tema De bajar el CDR Al activable Al hashtag Simplemente Es un ítem Tan importante Con ella Y que consideran Que merece la pena Quitaros esa runa Para poneros Esta de aquí Yo aconsejo Que esta es mejor Cada uno Tiene sus gustos Yo os doy Mi opinión personal Después de secundaria Se juega sorcery Con esta Bajar el cooldown A la ultimate Y el surge Que para mi Es de las más importantes De sorcery De las secundarias Obviamente Si no os gustan estas También se puede jugar De esta manera Os podéis poner esta La de trascendencia Que también iría Ligado con el CDR Y también me pondría Esta si veis Sobre todo Que tienen algún Algún campeón AP mid Que tiene mucho potencial Para mataros No estaría de más Para poderos salvar la vida Más de una vez Y creerme que esto Salva la vida Es más o menos Como se juega Leblanc Es así Y hay algunos cambios Pero esto es lo que Tenéis que saber Sin embargo Os voy a poner Otra pequeña puntualización No se suele jugar Asile Blanc Pero a mi Me gusta mucho Esta combinación De acuerdo La del triunfo Y la del golpe de gracia Quizá no es lo mejor Para ella Pero me gustaría Que lo tuvieses en cuenta También De acuerdo El triunfo Considero que es una Runa de las más importantes Y de las que mejor Están ahora mismo Regenera muchísimo Muchísima vida Lo del oro No es tan importante Sobre todo el tema De restaurar vida Y el golpe de gracia También está muy bien Para rematar gente Que está más para Están bajas de vida Ya que Leblanc Al fin y al cabo Es una asesina Se considera un poco maga Pero bueno Sobre todo asesina De acuerdo Por lo tanto Considero que esta combinación También os podía dar Muy buenos resultados Lo demás ya A gustos colores Ya sabéis que esto Es muy flexible En cuanto a la manera De jugar de Leblanc Gente la verdad Es que es bastante Sencillo de entender Simplemente Leblanc es una campeona Que se caracteriza Por el snowball Que se llama Es decir Ser capaz de fedearte De trasladar la ventaja A otras líneas A través de Roameo De ir gankeando Las otras líneas Y conseguir estompear La partida Antes de que llegue El late game Que es donde ella Pues decae En general Los asesinos Diecaen Pero bueno Ella también Entonces nos centramos Un poco en lo que es Early, mid y late game De acuerdo La idea del early Es que tú seas capaz De conseguir matar al tío De tu línea Por regla general Si eres muy bueno Con ella Y a no ser que te toque Un matchup Un poco complicado Que ya hablaremos Deberías ser capaz De matarle De acuerdo Es una buena campeona En early Y en el momento Que se sale pistola Que es el ítem Que nosotros hemos comentado Antes Es el momento Que tú tienes Para Roamear Es decir Coger y de tu línea Moverte arriba o abajo Y conseguir Pues trasladar Toda esa ventaja Hacia el mid game Si conseguís llegar A un mid game Ventajoso En el que vuestro equipo Esté por encima Deberíais de intentar Acabar la partida En ese momento Y ganar ¿Qué pasa si no conseguís Ganar la partida Y llega el late? Como os acabo de decir Leblanc Y todos los asesinos Decaen Y además Leblanc Que ahora hablaré Un poquitín también De la antigua Leblanc Para que sepáis De las diferencias Que había Es una campeona Es una campeona Que como os he comentado Depende mucho De tanto su pasiva Como la E Por lo tanto Para matar a alguien Y one shotearle No lo tienes Tan sencillo Como lo podías tener Con la antigua Leblanc Y eso es incluso Peor Para la actual Leblanc Por lo tanto Yo considero Que si llegáis al late Y se alarga mucho La partida Vuestras probabilidades De perderla Son muy altas Por lo tanto Muy fácil Early Intentar fedearos Ganar kills Y trasladar esa ventaja Hacia el mid game Ramear Y reventar Todas las líneas Y así es como se juega Leblanc Básicamente Como os he dicho antes Os hablaría un poco De las diferencias Entre la actual Y la anterior Básicamente La de antes Bursteaba un montón Simplemente No tenías que esperar A que se activase Esa pasiva Metías todo el combo Y la reventabas Sin embargo La de ahora es mucho más skillet Tienes que ser mucho más bueno Tienes que acertar las cosas Tienes que acertar las cadenas La de antes Que no hace falta Ni que las acertases Ya os lo digo Y aparte Tienes que tener Un muy buen timing Del 1,5 segundos De esa pasiva Que hemos comentado Por lo tanto Es más difícil de jugar Pero No por ello Es mala Renta bastante Pero tenéis que tener claro Eso que vosotros Es un campeón Que tenéis que jugarlo De una manera Que es Es no goleando Y si no lo conseguís Pues Suerte Es que ahí ya No simplemente Intentar pillar kills De algún lado Pillar a alguien Que esté suelto Al final Sois un asesino Si pilláis a alguien Que está un poco suelto Y lo jugáis bien Deberíais ser capaces De matarlo Siempre y cuando Sea un campeón Relativamente débil Si no conseguís hacer esto Pues lo siento amigos Pero Vuestra partida Por regla general Debería estar finiquitada Y no para bien Y finalmente gente Último punto De la guía Counters y matchups Ventajosos Para nosotros Es decir A quien nosotros Le vamos a tener Facilidades Y contra quien Vamos a tener dificultades Ya sabéis que este punto De la guía Al final No es tan importante En sí Porque en gran parte El matchup De Leblanc Depende de la habilidad Que tú tengas Contra ella Para con el campeón Enemigo De acuerdo Es decir La capacidad Que tú tienes Para predecir Lo que va a hacer Él O playearle Moviéndote Para que no te pegue Las habilidades Clamando las cadenas Etcétera Aún así Es obvio Que hay campeones Con los que tiene Más facilidades Que con otros Y con quien Lo pasan mal Aquí tenéis dos imágenes La primera A la izquierda Sería campeones Con los que Lo pasa más mal Campeones que Lo hacen counter Y abajo a la derecha Campeones con los que Tiene bastante Más facilidades Básicamente Contra quien pasa mal Voy a pasar de las fotos De acuerdo Pero Yo considero Que lo pasa muy mal Contra dos tipos de campeones El primero es el CC extremo De acuerdo Si os aguantan Los primeros levels Y tal Y os CCan a muerte Como puede ser Un malzajar Con la supresión Un Annie Con el Tivers Algo por el estilo Creo que los tenéis por aquí Efectivamente Algo así Yo creo que lo vais a pasar Muy mal De acuerdo Incluso Por aquí os pone a Talon ¿Lo veis? Como Talon os pille por banda Os vuela De acuerdo O sea Simplemente es eso Es la habilidad que vosotros Tenéis contra los que Estáis jugando Sin embargo Campeones que son así Más de poke De rango Un Cherath Un algo así De acuerdo Un Azir que lo pone por aquí Que encima le puede saltar el muro Un Jace Cuidadín Que más de lo mismo Que como os pille por banda Os puede reventar Pero este tipo de campeones Son básicamente Contra lo que yo considero Que tenéis ciertas facilidades Y si no son demasiado buenos En early game Para que vosotros Puedáis pillar ventaja Pues también Pensad que el El Blanc También es una campeona Que como os pille Un par de kills Ya Nos falta línea Para correr De acuerdo Y esa es la idea Un poco Que tengáis siempre en cuenta Que No todo es habilidad Sabéis Es cierto que es lo más importante Pero Si ves que van a piquear Un Malzahar Pues no te piques Le Blanc ¿Sabéis? Un Aurelio Bueno Aurelio Es que tiene disengage Y tal Pero yo contra Diana Por ejemplo Que la tienes aquí Tampoco piquearía nunca Le Blanc O contra Zed Incluso Zed Por mucho que digan Que le puedes outplayar Con la W Y todo el rollo Ojito Como el tío sea bueno Os puede dejar 0-30 ¿Sabéis? Es un poco eso Simplemente tener en cuenta Que contra campeones Que tengan Movilidad Capacidad de engage Y que os revienten Como Diana Kali Etcétera Asesinos en general O campeones Que tengan mucho CC Evitarlos Más bien Magos de control De distancia moderada Es un poco lo que yo Contra lo que yo jugaría Utilizando A Le Blanc Y bueno gente Simplemente ya Para acabar del todo Como siempre Me gusta daros las gracias A todos A todos aquellos Que os habéis quedado La verdad es que Considero que es una guía Que os va a ser Bastante útil Para saber un poco Como se juega La build Runas Un poco de lo que trata La campeona Esa capacidad de snowball Mecánicas Etcétera Y ya os traeré La guía de combos Que supongo que es un poco Lo que todos también Estáis esperando Ir más allá De la simple guía La serie de guía Yo creo que está bastante bien Creo que os va a ser útil Me la habéis pedido muchísimo Y nada Simplemente os deseo Que os sea muy útil Muchas gracias por quedaros Hasta este punto del vídeo Y nada Espero que os subáis mucho Elo que consigáis explotarla Aunque ya os digo Que ahora mismo Leblanc no está Para jugarla Yo jugaría Otros midlaners Sin ninguna duda Sigue siendo viable Pero no es de los mejores Ni de lejos Es más bien Tirando a chapucerilla Pero bueno No me voy a enrollar más Si os ha gustado mucho El vídeo Gente agradecería Que le dices un like Que os suscribís Que compartís Con vuestros amigos Familias, etc Y nos vemos En el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos